Los miércoles de conciertos de la Universidad Autónoma de Sinaloa se caracterizan por ofrecer al público variedad en su programación. En esta ocasión, solo tres personas bastaron en el escenario para poner a cantar al público asistente. Con ustedes, Los Sierraños del Salvador, que nos delectaron con éxitos actuales y de antaño. Presentamos este audiovisual que preparamos para ustedes. Que lo disfruten. De esas tres que van pasando, guardeos al palador. Pesaré, me sigo blanco, me dejaré. Se la dejó, me emocionara a una mujer con la luz que va a volver. Se la dejó, me emocionara a una mujer. Con un saludo en el mar, con un saludo en el mar, con un saludo en el mar. Se la dejó, me emocionara a una mujer con la ilusión de jamás. Se la dejó, me emocionara a una mujer con la ilusión de jamás. Se la dejó, me emocionara a una mujer con la ilusión de jamás. Se la dejó, me emocionara a una mujer que va a volver. Eres este hombre Que tanto polvo levanta Pero no se moleste Porque soy quien se verá Que es que no puedo venir sin ti Te amaste Desde que te conocí Ay, chiquitita Pasó a tener a tu ventana Oye, ruego Que el hombre que tanto le da Me gustaría Que me hubieras Una esperanza Para cantar Pase y pase Por tu gana No hiciera Por madre No hiciera No hay Muchas pasas No es un No hay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!